La segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, presentó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Ya hicieron el pedido formal de prisión preventiva. Al fin terminó de dar su manifestación. Luego de la audiencia interrumpida, se reanudaron las declaraciones de Andrés Hurtado Chibolín por la investigación del lavado de activos que tiene el ex cómico. ¿Este será algún indicio para que Hurtado recupere su libertad? El fiscal Alcides Chinchay al fin puso su mano a trabajar y cerca a las 11 de la noche de ayer pidió al juez supremo Juan Carlos Sheckley mediante un documento, prisión preventiva, para los implicados en el caso de tráfico de influencias, conocido ahora como Chibolín Gay. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelín Hurtado Grados, Francisco Iván Ciucho Neira y Augusto Javier Miuley, presentó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Cabe resaltar que al hermano de Ana Ciucho, Iván, se le ha abierto la investigación formal, mas no el pedido de prisión preventiva. Pero este es el pitazo de medio tiempo que muchos estaban esperando como parte de este partido, donde se ha perdido a más de un jugador. Justamente la cronología en esta audiencia sigue extraña. En la primera, que debió ser la definitiva, no asistió ni el juez ni el fiscal, solo sus adjuntos, y a pesar de la presencia del ahora investigado Chibolín y su grandísima disposición para declarar, lo suspendieron luego de dos horas y media de haber empezado. Se declaraba inocente y sabíamos que ayer sería la misma mecánica. Elio Riera caminaba hacia la fiscalía, pero antes respondería a cada una de nuestras preguntas. Usted dice que hay intención de colaborar, sin embargo no hemos visto otra cosa que las mentiras de su patrocinado, de su defendido, desde que esto inició. Yo no considero que en atención a una noticia periodística, sin algún elemento de convicción o objetivo, entiéndase, tal vez un video, un audio que acredite que el señor haya recibido dinero, o que sea tangible como tal, no considero que una persona tenga que estar privada de su libertad mientras investigue. ¿Por qué ahora, cuando él diga que voy a colaborar, le van a creer? Tenemos que confiar en alguien que nos ha demostrado que es un sujeto nada confiable y que está coludido con la corrupción. Bueno, yo respeto mucho el punto de vista de ustedes como periodistas, pero le corresponde ello de terminarlo un juez. Terminaba la audiencia y este era el preciso instante en el que Andrés Hurtado salía tras dar su manifestación, tapado con la misma manta amarilla que se puso para tapar las esposas que llevaba en la mano, sin mostrar su estirado semblante, sus blanqueados dientes y su cara maquillada, tan maquillada como sus mentiras. Esta vez prefirió que nadie lo vea, no sabemos si por aquel ego desmedido que no permite que se le vea sin maquillaje, o porque no quiere que lo vean detenido. En medio de todo este caos, sorprendió a muchos ver salir de la fiscalía al empresario minero Javier Miuley, quien por información que se tiene, había acudido de manera voluntaria a hablar con el fiscal porque no estaba citado. Javier, ¿en qué situación está el tema del lavado de activos? Algo que resulta también sumamente sospechoso. Pero vamos a recordar un poco a este grandulón acompañante de Chibolín en estas fotos en Chechenia, que reveló panorama en su dominical, donde posa feliz junto a ministros de Estado. Su nombre es Abraham Mina. El periodista Carlos Paredes reveló en un informe de la revista Caretas que esta sonrisa sería por un jugoso negocio, donde él encabeza un nexo y que tendría, como todo lo que toca a Andrés Hurtado, un oscuro propósito. Sin embargo, fuentes de la agencia estadounidense Antidrogas DEA sostienen que los vínculos de Andrés Hurtado con bandas internacionales del narcotráfico son más grandes y diversos. Tendría también conexiones con organizaciones criminales chechenas y albanesas, según información que ellos manejan. Ya se han hecho públicas fotos de Andrés Hurtado con altos funcionarios de la República de Chechenia, un pequeño estado que perteneció a la extinta Unión Soviética y que, según agencias federales estadounidenses, aparece en el mapa de narcoestados. Lo que la DEA cree es que la verdadera conexión de Abraham Mina es con las organizaciones chechenias islámicas dedicadas al tráfico de drogas internacional. El mismo que hasta el momento está no habido, porque según su registro migratorio, no ha dejado el país. Y su última salida fue en junio a Bolivia. Ya empezó a tomar forma este kraken lleno de grandes tentáculos que solamente usaban, presuntamente, para delinquir. Bueno, ahora sí, estamos con Beto Ortiz. Beto, en tu programa fue que empezó y arrancó todo eso. Antes de entrar en ese punto de lleno, yo tengo una duda. En un primer momento, Chigolín salió a decir en tu programa que él te pidió la entrevista. Luego tú saliste a aclarar que fuiste tú quien lo convenció para ir al programa. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo cierto es que yo estaba de vacaciones en Buenos Aires la segunda quincena de agosto. Y antes de regresar hablábamos con Martín, mi productor, de a qué invitado distinto del elenco estable de programas políticos podíamos traer. Porque te imaginarás que somos tres programas políticos seguidos y es el juego de las sillas. No, o sea, Jenny Vilca toma, va a Leiva, viene acá, va a Batters, va a Leiva, viene acá, va a Batters. Es como, en un momento ya, cuatro años más tarde, es como que siento que estoy haciendo el mismo programa todos los días, ¿no? Entonces, hay un poco más de variedad en este lado que hay al frente. Sí, bueno, la farándula te da más... Y bueno, entonces, este, se me ocurrió que era una buena idea llamarlo. ¿Pero se te ocurrió a ti? Sí. Es que él salió a decir como que yo he pedido comercio, imagínense, no tengo rabo de paja ni nada, que yo misma me estoy entregando a Beto. Bueno, sí es cierto que a lo largo de estos últimos dos años, es decir, desde el momento en que él protagoniza la gran farsa de los niños con cáncer en Palacio de Gobierno, nosotros en el programa lo fustigamos de la manera más severa porque nos pareció que lo que hacía era cruel y era ruin, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, él desde ahí ha tratado de tender algunos puentes, mandar algunos emisarios, y yo siempre he dicho no. Yo siempre he dicho no porque me parecía indignante. Pero como ya pasó el tiempo y como realmente cada día que pasaba, su programa se convertía en una tribuna de políticos. Y entonces uno decía, qué raro, ¿no? Qué raro que los presidentes regionales, los congresistas, los alcaldes desfilan por este programa que además hacen un punto o menos. Que hay detrás, claro. Claro. Ahora, Beto, no nos vamos a hacer los bobos acá, todos en el medio, y no solamente en el medio. Muchas personas de a pie siempre han habido rumores negativos con respecto a Chibolín. Pero nadie nunca se atrevió a decirlo abiertamente. Solo en su momento, cuando se le involucró con Vaticano, salió librado y ya. Pero siempre se ha comentado de que Chibolín está en cosas oscuras, en cosas turbias, en varias oportunidades, he dicho que presenta mujeres. Y eso no es algo que, oh, recién nos estamos enterando. Bueno, es... ¿Cuál era la información que tú tenías previo a todo este escándalo? Yo creo que lo que ocurre es que cuando hay una persona que ya se acostumbró a que se digan cosas, que se comenten cosas, y no marca la diferencia, y no dice un momentito, no, yo voy a aclarar este tema porque basta ya de habladurías. Él ha vivido entre las habladurías durante tres décadas, ¿no? Entonces, tú estabas en el colegio, y él ya estaba protagonizando escándalos, y nos acostumbramos a eso. Entonces, él ha navegado con esta especie de ambigüedad, será, no será, no se sabe, pero ha aprovechado una tribuna de televisión alquilada por él, por supuesto, porque Panamericana ha hecho bien en deslindar, ¿no? Es decir, bueno, nosotros le alquilamos el espacio, y él hizo lo que quiso, con las cuatro horas y un poquito más que duraba ese programa. Entonces, yo creo que quizás haya que reconocerle, darle un crédito, y el crédito es haber creado una fórmula en la que se disfrazaba de espectáculo, de luces, de lentejuelas, una actividad criminal. Bastante astuto, por cierto. Absolutamente. O sea, a mí, digan lo que digan. Todos pensábamos que era un entertainer, alguien que quería ser Ferrando o Don Francisco, y bueno, pues un poco extravagante, ¿no? Claro, pero su nivel de peso como artista también llegó a unos niveles que... ¿Qué hace Chibolín en CNN? ¿Qué hace Chibolín firmando posibles contratos con TV Azteca? ¿Qué hace Chibolín con el gobierno en Venezuela involucrada? ¿Cómo hacen sus hijas para aparecer en la publicidad de Forever 21 en las pantallas de Times Square en New York? O sea, no queremos desmerecer a él como talento, porque es una persona con talento, un gran imitador y tal, pero no tiene el peso como lo que se ve. Yo le dije, ese lunes 3 de septiembre que vino al programa y que toda esta historia comenzó, yo le dije, hay que reconocer que para llegar a donde has llegado, sepa Dios dónde, bueno, la prefectura en este caso, para llegar a donde has llegado hay que tener un tipo de inteligencia especial, bueno, pero privilegiada para el mal. Sí, totalmente. O sea, es una especie de... Totalmente, como Montesinos. Una especie de luminaria del mal, ¿no? Es un villano químicamente puro, porque nadie lo sospechó. Ahora Beto te subestimó. O sea, tú lo hiciste puré. Y alguien como Chibolín podría pensar, uno es tan astuto, tiene la palabra, la respuesta, el criollismo, y no, no. Bueno, en primer lugar, lo mejor que le puede pasar a un entrevistador es ser subestimado. Y lo segundo, siempre los grandes capos del narcotráfico, los políticos más corruptos, siempre caen por la misma trampa. El ego. Y él ha venido a mi programa por ego, porque él se sentía empoderado, se sentía intocable, invulnerable, y dijo, yo voy a ir allá, y en su cancha le voy a dar una goleada, lo voy a revolcar, y listo, se acabó para siempre mi problema. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a que la Fiscalía efectivamente ha pedido prisión preventiva de 18 meses? ¿Qué crees tú que podría pasar? Creo que debemos tomar esto con calma, porque una cosa es lo que pida la Fiscalía, y otra cosa muy distinta es lo que decida el juez Checkley. Claro. En algunos casos, entre el pedido de Fiscalía y la decisión del juez, pasan 10, 15 días o más. Pero mientras tanto se queda donde está. Absolutamente. No significa que porque la Fiscalía anoche pidió, el juez hoy va a decidir. ¿Pero no estaría fuera de la ley si ya cumplió los 7 días de preliminar, Beto? Esa parte no entiendo. No, lo que pasa es que si ya hay un pedido de prisión preventiva, el juez goza de un tiempo prudencial para tomar una decisión tan relevante. Entonces, en algunos casos, en la audiencia de prisión preventiva se resuelve con mucha rapidez. Pero en otros casos complejos, y este vaya que es un caso complejo, el juez Checkley puede, en uso de su facultad, es decir, me faltan elementos, voy a estudiar el caso, me voy a tomar unos días. Y claro, para el detenido es un vía crucis, porque una cosa es estar detenido en una celda, en un penal, donde tienes por lo menos una cama. Y otra cosa es estar detenido en prefectura, que lo que tienes es piso de asfalto. Ahí no hay nada, y ahí estás mezclado con todo el mundo. Entonces, creo que estos van a ser días muy oscuros, y creo que leyendo los comentarios en las redes, mucha gente que me atribuye esto como si fuera una victoria o un campeonato de lucha, yo creo que uno cosecha lo que siembra allí. No es que alguien te pone cabe y, ay, qué malo que fuiste, o qué malo el fiscal, o qué malo el juez. No, uno procede en la vida de una manera, según lo que le enseñaron sus padres, y si pasa esto, no es porque alguien lo entrevistó, es porque él viene haciendo lo que está haciendo hace décadas, por lo menos tres. Ya, por el mismo tema de que él viene haciendo esto hace décadas, ¿tú no crees que él ya tiene asegurado cómo salir de esta? Mira, al inicio mi sensación era que él iba a gozar de absoluta impunidad, porque lo veía demasiado seguro en este rol de hacerse loquito, de no entiendo, no me acuerdo, yo... Como tomadura de pelo. Yo vine al colegio, tenía déficit de detención, me sacaba puro jalado. No acabé el colegio. Sí, claro, ¿no? Pero tú sabes que esto también es tomado por las autoridades como obstrucción a la administración de la justicia. Eso es lo que vengo diciendo desde el principio también, porque están mintiendo. O hacerte loquito, hacerte el amnésico, que no entiendo, que no me acuerdo, es obstruir la justicia y es un delito adicional. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que en este punto ya la policía y el fiscal que lo interrogan deben haberse puesto fuertes, deben haberle bajado los humos, porque él ha estado muy infladito. Yo en un primer momento llegué a pensar que él estaba buscando la preliminar por algún tipo de estrategia, porque no tengo casa, no tengo plata, no me acuerdo, no... O sea, todo era como que me la estás poniendo fácil. No tengo arraigo. No tengo arraigo, no vivo, me voy... O sea, era como que él quiere la preliminar porque cree que la va a liberar.